Estamos con Gabriel Esparza que gentilmente nos está esperando más allá del frío, viene de convertirla a River. Te pregunto, ¿fue justo esta victoria para Independiente? No, yo creo que si el partido salía empatado estaba bien, no se crearon situaciones claras de gol. Pero bueno, nos vamos con mucha bronca porque era la oportunidad nuestra para sumar la 3. Sí, pero siguen a 5 puntos, el Crucero del Norte que es el que está más cerquita de abajo, le siguen sacando esos 5 puntos y juegan mañana con el Pincha. Ese es el campeonato para ustedes, ¿no? La tabla de abajo. Sí, sí, nosotros sabemos que hay que sumar, lo que sumemos va a estar bien para nosotros, pero bueno, creo que acá el local hoy podríamos haber sacado un poco más que una derrota. Así que bueno, me voy muy triste porque el equipo creo que dejó todo, pero bueno, a veces no alcanza. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gabriel Esparza.